Deben ser familiares de Salih Turhan. Fue asesinado por un disparo en el corazón. Así que decidiste hablar. Te llevaré al lugar donde escondí el arma. Y donde ocurrió el asesinato. Hoy en Amor y Venganza. Cesar escapó. ¿Qué? Y ya sé lo que quiero de ti. O me entrega el hotel, o la policía sabrá quién mató a Salih. Amor y Venganza. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por Antena 7.